En ardecidos se mostraron un grupo de pobladores de San Lorenzo, provincia del Datem, del Marañón, ante el incremento del control policial a los presuntos responsables del asesinato de la joven periodista. Se trata de su pareja y un conocido. El cuerpo de la mujer fue enterrado en un fundo cerca de la localidad. Hoy, a bordo de un avión, arribó un importante número de efectivos policiales. Los manifestantes se enfrentaron a la policía con piedras y otros objetos, molestos por tanta seguridad a quienes consideran que no se merecen custodia, tras el acto criminal en contra de Sonia Isabel Alvarado, víctima de feminicidio. ¿Cómo serían ustedes, señor policián, sus familias, sus hermanas, sus madres, sus padres, sus hermanas, que lo hubieran hecho así? ¿Cómo estarían ustedes a ver? ¿Cómo serían ustedes? ¿Qué hubieran actuado ustedes? ¿Qué hubieran actuado ustedes? ¿Qué hubieran actuado igual que la población de San Lorenzo? ¿De las piedras, de él? Porque entonces se abrió esa barra, esa barra, esa barra, esa barra, anteriormente son piedras, fueran que se hacen nada. Ustedes se les dejan de nada para que ustedes hagan la investigación y no lo hacen. ¡Se quedan callados! Ahí, ahí, ahí se queda todo, ven, todo se queda allá. ¡Ah, ahí viene! ¡Tanto le placeré! ¡Vamos, todos modos, vamos! ¡Vamos, papá, papá! ¡Palos, palos, palos! ¡Muchas, muchas! ¡Palos, palos, palos, metamos, palos! ¡Vamos, palos, palos, metamos, palos! Hoy llegó a San Lorenzo el jefe de la región policial de San Martín, Coronel Barbosa, y anunció el relevo inmediato del comisario del lugar y a todos los efectivos policiales. Asimismo, pidió que una comisión acompañe hasta Iquitos para garantizar que los acusados sean encarcelados. Recordemos que lunes, por la tarde, fue encontrada sin vida la joven quien desapareció el 7 de diciembre. La misma fue asesinada. Su familia apuntó en todo momento a su esposo de nombre Felipe Cáceres como presunto responsable. El mismo habría dado cuenta a las autoridades que su pareja había hecho abandono de hogar. El cadáver fue encontrado en el pasto de un sujeto de nombre Román Pisco Yurarima, la misma persona que habría ayudado a la pareja de la joven a trasladar el cadáver hasta el lugar y la ayudó a enterrarlo. La pareja de la periodista, de nombre Felipe Cáceres Rodríguez, pretendía tomar un vuelo con dirección a la ciudad de Iquitos. A pocos minutos antes de subir a la avioneta, fue intervenido por efectivos policiales por presuntamente encontrarse involucrado en la extraña desaparición. Luego del interrogatorio a la pareja de la periodista, los efectivos policiales fueron hacia la zona del barrio Carabanchel, donde estaba enterrada la madre de dos niños. El cuerpo estaba cubierto por una espesa capa de arena.